Buenos días amigos, os saludo desde el pueblo, desde el tiemblo, Ávila. Y nada, perdonadme estos pelos, pero es que estoy pues que no, ni me he arreglado, ni me he vestido. Estoy con el pijama todavía y llevo levantada ya un rato, pero bueno, para grabarme me he sentado aquí en la cama. Y nada, pues estamos en Puente, amigos. Nos hemos venido aquí tres diitas porque tenemos Puente. El lunes es la fiesta del Pilar, el Día de la Hispanidad, aquí en España. Y nada, pues nos hemos venido a pasar, como digo, estos diitas y sí que noto el pueblo un poco vacío, amigos, por las circunstancias que rodean nuestro país ahora mismo. El sitio donde estamos, pues sí que es muy visitado o hay familias que vienen de Madrid. Pero resuelta que este fin de semana Madrid está confinado y no les han dejado salir a ningún sitio. Así que nada, desde aquí, pues toda mi fuerza y todo mi ánimo para los madrileños, porque la verdad sea dicha, amigos, esto me parece ya más bien una guerra política que otra cosa. Yo no digo que no haya que frenar contagios, que por supuesto que sí. Pero hay zonas mucho más afectadas y en las que no se ha tomado esta determinación de confinamiento, pues porque el gobierno de esas zonas es compatible y compañero de partido del gobierno de España. Bueno, no quiero tampoco entrar en más polémica. Cada uno tendrá sus opiniones, sus pensamientos, pero sinceramente me parece muy fuerte el jugar con las personas así, de esa manera. Pero bueno, lo dicho, estamos aprovechando estos días y ahora, pues nos vamos a ir a las Cuevas del Águila, porque se las queremos enseñar a mi hija pequeña. Las Cuevas del Águila, para quien no sea de aquí de España, pues son unas cuevas que tienen como formaciones de estalagmitas, estalactitas y son muy curiosas de ver. Datan de unos 3 millones de años y la verdad es que es súper bonito de ver. Y la niña pues fue cuando era bebé y lógicamente pues no se acuerda. Entonces, nos pilla más o menos a una hora de aquí, de casa. Entonces, pues vamos a aprovechar el día de hoy, que es domingo, pues para ir a visitarlas. Y nada, voy a recoger un poquito y nos vamos a vestir y no tardaremos en irnos. No sé si voy a poder enseñar algo de dentro, porque creo que no se puede grabar. Tampoco sé si se vería muy bien, porque lógicamente está, aunque hay luces, pero está pues bastante oscurillo. Pero bueno, yo intentaré grabar en la medida de lo que pueda y lógicamente pues os iré mostrando lo que es nuestro día. Mirad, amigos, hace un sol maravilloso, pero os puedo asegurar que está pelando el frío que hace. Y encima con este vientecillo así, pues todavía la sensación de frío es aún mayor. Pero no me digáis, amigos, que simplemente el ver esto, de verdad, vamos, que no merece la pena pasar un poquito de frío. Nada, nos abrigaremos un poquito y ya está. Mirad, amigos, os enseño el baño de la casa, que se puede decir que es lo que está casi casi terminado. Porque quedarían, pues, los rodapiés, ¿vale? Ese remate del suelo quedaría. Y bueno, algún rematito más. Y lo que voy a hacer ahora es coger las alfombrillas estas que están llenas de mierda. Porque son claritas y no duran nada. Siempre tengo que estar lavándolas cada dos por tres. Así que voy a ello. Bueno, amigos, preparados para irnos. Que hace fresquete, ¿eh? Mirad, mirad, me he puesto este cuellito alto porque me da miedo la garganta. No quiero coger frío y que me empiece a doler la garganta. Así que vamos a ver qué nos depara el día. Pues creo que hay cambio de planes, amigos. Porque estamos intentando comprar las entradas de las cuevas por internet. Porque dicen que hay que comprarlas por internet por medida de seguridad y tal. Pero es que no nos deja, no nos deja realizar la operación. Así que no sabemos qué hacer. No sé si vamos a irnos a otro sitio, a visitar un pueblo. O nos vamos a ir a Ávila Capital. No lo sé. Os voy diciendo. Pues amigos, al final sí que nos hemos venido a las cuevas del Águila. Porque hemos llamado por teléfono y nos han dicho que podíamos comprar las entradas aquí. Así que después de un ratito en carretera, pues ya hemos llegado. Y vamos a ver qué tal pasamos el día. Y vamos a ver qué tal pasamos el día. Y vamos a ver qué tal pasamos el día. Y vamos a ver qué tal pasamos el día. Y vamos a ver qué tal pasamos el día. Y vamos a ver qué tal pasamos el día. Bueno, amigos. Acabamos de salir. Y a pesar de que yo ya había estado, pues sigue impresionando. pero bueno principalmente veníamos por la niña y a ella le ha gustado así que vamos a ver no me veis con el sol vamos a ver si tomamos algo y no sé dónde iremos a comer la verdad mirad amigos hemos venido a un pueblo se llama pedro bernardo creo que es nos hemos venido a una terraza aquí en un bar o un restaurante y mirar las vistas mirad amigos unas cervecitas y esto típico de aquí de la zona que se llaman patatas revolconas que son patatas yo no sé qué especias llevarán y que cómo estarán hechas exactamente y luego tiene como unos como se llama torrenos dice mi marido y hace un calor amigos ahora en manga corta voy no pueden imaginar y encima aquí mi marido me ha buscado un sitio en el solanero porque como quería que viese todas estas vistas pues aquí me tiene cociendo me bueno amigos pues acabamos de comer la verdad que estamos bastante llenos y voy a buscar a mi marido a mi hija que se han ido como a un parquecito que hay aquí al lado que me he quedado yo en el baño y nada y en 5 o 10 minutos regresamos para la casa ya impresionantes las vistas desde aquí amigos acabamos de llegar a casa amigos y ya están las vistas allí abajo en el lago viviendo no me canso nunca de verlas bueno amigos voy a tirar la basura y ya está como anocheciendo he estado viendo un poquito el móvil y en fin pues relajadita y voy a tirar la basura y ahora voy a bajar abajo a donde cocinamos que tenemos también ahí pues un fregadero para para fregar los platos las sartenes y todo eso de la cocina porque ayer estuvimos haciendo la cena amigos y lo dejé sin fregar y me voy a bajar y voy a hacer eso porque me pongo oscura en la imagen parece como que es más de día pero está ya oscureciendo amigos así que nada vamos con ello mirad amigos me he traído para estos días mi maletín de trabajo donde aparte de mis cosas de trabajo pues me he traído mis dos libros que me estoy leyendo que por cierto este lo empiezo ahora porque el anterior de line ya me lo leí por fin y ahora me toca este de abriendo puertas de bendición cómo convertirse en un visionario y dar el salto cuántico en tu vida y es bastante gordito así que supongo que me llevará bastante tiempo porque como leo de poquito a poquito y nada amigos os podéis creer que allí allí sigue o sea donde los dejé cuando llegamos pues ahí sí no me han dado ganas de hacer prácticamente nada amigos pero mañana mañana lunes sí que me tengo que poner a trabajar por qué porque tengo bastante trabajo tengo que corregir fichas de mis niños y tengo que hacer papeleo de programaciones modificaciones de programaciones y tal así que nada ahí está y esperemos que mañana cambie de posición y es que amigo estos días están siendo de bastante trabajo y supongo que me refiero a los días estos días de trabajo atrás no estos días de puente eso digo que estos días de puente me los estoy tomando un poco pues eso de relax y descansar y desde desconectar totalmente porque de verdad que no me apetece ponerme a trabajar y falta me hace estos días como digo estos días atrás pues están siendo un poquito duros de trabajo porque amigos tengo varios niños en casa pues confinados por pues por diversas circunstancias algunos pues porque han dado positivo vale en este caso bueno fue un alumno dio positivo y y luego tengo otros que están de forma preventiva pues porque han estado a lo mejor en contacto con un con un positivo en casa en fin que se están dando diferentes casos con diferentes circunstancias por las cuales pues tienen que permanecer en casa y entonces lo que digo amigos no sólo es atender a los niños a los alumnos que tienes en clase sino que también tienes que atender a los niños que se quedan en casa entonces es por así decirlo trabajo por partida doble y es es un poquito asfixiante y estresante en muchas ocasiones porque ya no es sólo mandar la tarea amigos a esas familias sino es corregir la tarea que te envían estar en comunicación constante con esa familia pues para ver cómo va la situación qué es lo que sucede qué qué tal están los niños o incluso ellos en fin que que se están dando situaciones pues pues de mucho trabajo amigos y como os digo pues me tenía que haber puesto pero de verdad no me han entrado ganas y mentiría si dijese lo contrario y eso que mañana porque hoy estamos a domingo mañana es el lunes festivo que todavía seguimos aquí nos iremos por la tarde noche pues mañana por la mañana sí que es mi intención de ponerme espero pues poder cumplirlo porque luego me veo muy desbordada durante la semana amigos y bueno yo creo que sí yo creo que me voy a animar y por lo menos corregir lo que tengo que corregir y e pasar pues unas cositas de burocracia que hay que hacer sobre programaciones creo que sí que me va a dar tiempo a hacerlo y nada y la ya lo que me queda pues lo iré haciendo pues entre semana ya allí desde casa y nada amigos pues eso es lo que os puedo contar voy a ver si me voy a hacer la cena que creo que en primer lugar voy a atender la ropa de una lavadora que ha terminado ya voy a verlo voy a asegurar me la atiendo y ya me bajo a abajo a hacer la cena que nada ya os digo que va a ser sencilla no lo siguiente o sea unos clititos de lomo vuelta y vuelta con un poquito de tomatito natural y ya está esa va a ser nuestra cena amigos no me da a complicar no tengo ganas tampoco y ya está y mirad amigos lo que me traje el aro de luz para poder grabar también un vídeo para mi canal de whisper and pero es que ni eso tampoco ni mi trabajo del cole por un lado ni mi trabajo para el canal de asmr por el otro que nada que estado vaga o que mi cuerpo necesitaba un descanso bueno amigos estamos viendo un poquito la tele después de cenar y creo que ya ha llegado el momento de despedirme de todos vosotros nada decir que si estáis interesados en acompañarme otro ratito más os invito a que os suscribáis y eso y me acompañéis en otro vídeo en otro blog y como siempre os digo amigos que nos vemos muy prontito